Para dividir empezamos viendo este primer número, como vemos es menor que el de adentro, por eso no alcanza, así que juntamos con el otro. Ahora sí, 19 ya no es menor, así que 6 multiplicado con qué número me da 19 o cercano, pero sin pasarme. A ver, 6 por 4, 24 se pasa, así que 6 por 3, 18. Ahora sí, abajo para restar, 19 menos 18 queda 1. Listo, ya se restó. Si fuera una división simple, ahí terminaría porque ya no hay número que baje, pero vamos a continuar porque vamos allá a la respuesta hasta los decimales. Así que como no hay número que baje, se completa con 0. Y siempre que así completas con 0 de donde no había, se pone punto. Ahora, 6 por cuánto para 10? 6 por 2 se pasa, así que 6 por 1, 6. Restamos 10 menos 6, queda 4. Ahora, como no hay número que baje, de nuevo completamos con 0, solo que acá ya no se pone otra vez punto porque ya estaba ahí. Seguimos nomás, a ver, 6 por cuánto para 40? Por 6, ¿verdad? 6 por 6, 36. Restamos 40 menos 36 y queda 4. Y de nuevo completas con 0. Y de nuevo, 6 por cuánto para 40? Por 6, queda 36. Lo restas y sale 4. Y de nuevo completas con 0. Y de nuevo por 6 para que de 36. Lo restas, completas con 0. O sea, vemos que esto se va a repetir infinitamente. Entonces, acá también el 6 se repite infinitamente. Por eso, puntos suspensivos. Y listo, acá termina. Esto sería el resultado o también llamado cociente. Lo puedes escribir así, con puntos suspensivos. O también, así. Pones todo y como el 6 se repite infinitamente, le colocas sombrerito. Esta es otra forma de escribir la respuesta. Esta es otra forma de escribir la respuesta. Porque la respuesta está. Gracias.